¿Qué es lo que nos espera en República Dominicana? No es que se nos va a arrebatar, sino que se va a aniquilar. En la frontera, un ganadero dominicano, oigan qué caso más insólito, que a simple vista puede parecer gracioso, pero que es un reflejo de esas maneras que tiene el vecino para imprimirle su sesgo muy particular a todo. En esta vuelta estamos hablando de un secuestro, pero no de un secuestro del tipo convencional. A este ganadero se le desaparecen cuatro vacas. En la frontera, él comienza a buscar sus cuatro vacas desesperadamente. Recibe una llamada de una persona con acento del vecino país, hablando en español, que le está pidiendo 150 mil pesos a cambio de sus cuatro vacas. Dice él que negociando y negociando con los desaprensivos vecinos del país de al lado, él logró recuperar las vacas con la friolera suma de 102 mil pesos. O sea, que él consiguió una rebaja de 48 mil pesos, lo cual no es nada despreciable. Si usted va a gastar 150 y termina gastando 102, pues vaya, fue una rebaja efectiva. Y eso tuvo que hacer, cantearse con 102 mil pesos para volver a ver unas vacas que se supone eran de su propiedad. Esa es una de las tantas y novedosas formas que el vecino tiene para hacer dinero y que se nos pueden pegar en masa, se nos pueden pegar en cadena a nosotros si no nos damos a respetar, si no nos damos a temer ante la ONU. Y aquí yo vuelvo a hacer el llamado público que hice. Dice, presidente, retírele la seguridad a la ONU. Retírele todo ese cordón militar a la ONU y que pase lo que tenga que ocurrir. Oigan bien, que pase lo que tiene que ocurrir. Porque total, el espectáculo más inhumano sería, en este caso, ver a un dominicano peleando a muerte con un guardia dominicano que fue enviado allí a cumplir la orden de proteger las instalaciones de la ONU. Cuando lo que hay que hacer ahora es buscar la forma de infundirle miedo a ese organismo. Sin ton ni son. La fórmula no es miedo a ese organismo como tal. Eso es lo que hay que hacer para darnos a respetar en términos categóricos. Con la ONU, usted sabe lo que es agarrar cuatro vacas, secuestrarlas y pedir 150 mil pesos por ellas. Es una franca violación al criterio de la propiedad privada. Porque esa gente, de la única forma que conoce el tema de la propiedad privada, irónica y contradictoriamente, es robándola. Robándola para luego hacerse con ella y que sea suya. Y más adelante viene otro que se la roba al ladrón. Y que no tiene que ver con despacharlo al más allá. Ese es el nivel en el que opera la gran mayoría de los vecinos. Sería injusto y hasta impropio generalizar y decir que todo el vecino resuelve las cosas con violencia. Que todo vecino carece de dignidad humana. No. Hay gente noble y hay gente agradecida de aquel lado. pero hay unos cuantos que no son pocos, son muchos, que simplemente no quieren trabajar. Lo que hacen es robar y cuando se les habla de su pobreza, vuelven con la cantaleta de que Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, República Dominicana, que nunca se puede quedar, que para ellos tiene el cuchillo más largo. Entonces, hay un grupo que es así. Pero hay un grupito que es otra cosa. Ahora bien, señores, si usted ve hoy día cómo están esas bandas haciendo y deshaciendo, es básicamente porque la violencia, ¿qué digo violencia? La hiperviolencia, señores. Es el río, el manantial del cual calma su sed de ira todo aquel vecino. Y no le importa abalanzarse a un congénere. No, también se va. ¿Por qué? ¿Por qué no están domesticados? Porque la civilización en ellos está totalmente ausente. Como también está ausente el origen de todo, ¿qué es? Bueno, pues lo moral. Ese país tiene un gran vacío moral. Porque allí no hay nadie que decida o pretenda resolver o mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse responsable. Y como nadie quiere hacerse responsable, hay que buscar si yo soy un culpable. Y por eso, la cantaleta de siempre. La comunidad internacional. A nosotros lo que nos queda es mejorar cada vez más la frontera. Eso es lo que nos queda. Mejorar la frontera. Y ver cómo recuperamos los 800 metros que le dejamos a ellos baldío de terreno. Porque lo que van a hacer es lo mismo. En 10 años, el área verde de esos terrenos estará irreconocible. Alguien vendrá y dirá, pero eso estaba lleno de árboles. ¿Y por qué ahora no están? Ah, pues porque se lo dejamos al vecino. Que de hecho, una prueba de que eso es tierra de nosotros es que esté copada por árboles. Porque usted y yo sabemos que de aquel lado, número uno, no son comunes los árboles para ellos. No los hay en la frontera. Y de estar, estarían básicamente hacia el centro, hacia adentro. O sea que el hecho de ver esa zona verdosa ya es una prueba irrefutable de que esa era área de nosotros. Que de forma arbitraria e ingenua le dejamos al vecino. Por aquello de que el muro tiene que tener un espacio protocolar, logístico para operar. Como que si nadie hubiese imaginado que cuando ellos vieran eso, iban a decir, todo esto es nuestro. Como en verdad ocurrió. Como en verdad pasó, señores. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Aún queda más en este capítulo, pero decirles que se suscriban, que activen la campanita, que compartan y den like. Recuerden que tenemos Resorte Media que maneja los cuatro canales principales en los que tenemos mes por mes más de 10 millones de impresiones y hemos desarrollado una fórmula para que tu marca siempre esté presente cuando YouTube recomienda nuestros contenidos. en el 829-741-361 te damos todos los detalles. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 829-741-361 929-741-371 www.yr del cambio de特immung